Buenos días a todos, doctor Juan Carlos Pinzón, señor Ministro de la Defensa Nacional y demás miembros de la mesa principal, representantes de las diferentes instituciones policiales de los diferentes ministerios de los países aquí representados, mis compañeros policías, amigos todos. En primer término, permítanme presentar un saludo en nombre de nuestro Director General de la Policía Nacional, mi General José Roberto León Riaño, quien en este momento, por estrictas razones del servicio, no puede acompañarnos, sin embargo, nos acaba de confirmar que hará su presencia un poco más tarde. Pero para la Policía Nacional, el tema del hurto de celulares, sin lugar a dudas, se ha convertido en uno de nuestros retos y desafíos. Por cuanto, uno de los fenómenos criminales que mayormente vienen impactando a los ciudadanos colombianos, y por qué no decir a los ciudadanos de la región, es este delito precisamente. Los registros que en los últimos años se encuentran en las estadísticas dan clara muestra de la facilidad de adaptación que los delincuentes realizan en sus actividades, al punto de lograr constituir actualmente verdaderas redes criminales internacionales dedicadas al tráfico ilícito de teléfonos celulares, así como de sus partes. Tal situación demanda de la Policía Nacional de Colombia liberar al ciudadano de las problemáticas de inseguridad que lo aquejan, de tal manera que hemos identificado tres ámbitos de actuación sobre los cuales focalizar la acción policial en la lucha contra el hurto de celulares en nuestro país. El primero de ellos claramente involucra los esfuerzos policiales para intervenir eficazmente todos aquellos lugares de afectación de la cadena delictiva, y que incluye los sitios donde mayormente se presenta este delito, así como los lugares de acopio donde se distribuye y comercializa las partes y accesorios de los equipos hurtados que al ser manipulados son nuevamente integrados a las redes de telefonía celular y por supuesto los ejes viales por donde circulan en tránsito los cargamentos y el ya citado tráfico internacional, y finalmente el control sobre los puertos y aeropuertos, así como las zonas de inspección aduanera, esto con el fin de cerrar la entrada y salida de aparatos en cumplimiento de las normas legales. La segunda iniciativa, que apunta a una investigación rápida y efectiva, que debilite las organizaciones criminales dedicadas al hurto de celulares en todas sus dimensiones, desde aquellas que se valen del hurto callejero para nutrir los mercados locales informales hasta las más complejas que tienden redes transnacionales del crimen organizado a través de las cuales se envíen y reciben teléfonos hurtados hacia Asia y desde países vecinos. Dentro de esta ejecutoria policial, debo señalar además el fortalecimiento de los equipos de investigadores que bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación adelantan actualmente sendas causas judiciales enfocadas a la desarticulación de estas organizaciones criminales a lo largo y ancho del país. En este esfuerzo que implica el fortalecimiento de los mecanismos y procedimientos a través de los cuales se han venido combatiendo los diferentes factores que afectan la seguridad y convivencia a través de la integración y coordinación de esfuerzos. El aprovechamiento de la experiencia y lecciones aprendidas, así como la optimización de los recursos, focalizando las acciones institucionales e interinstitucionales en la identificación y desarticulación de estas organizaciones criminales, lo que nos ha permitido mediante un ejercicio de análisis criminológico identificar las 10 principales ciudades en las cuales se presenta el mayor impacto del hurto de celulares en Colombia. Entre ellas Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Villavicencio, Cartagena, Medellín e Ibagué. Allí, mediante una adecuada perfilación criminal, hemos identificado las organizaciones criminales responsables de estas conductas y en este sentido nuestros grupos de investigación priorizada trabajan en la judicialización y desmantelamiento de estas estructuras delictivas. Sin embargo, esta labor no es reciente y por el contrario podemos señalar que con satisfacción el reciente fallo judicial del pasado 29 de junio, mediante el cual un juez de conocimiento profirió sentencia condenatoria en contra de cinco personas capturadas en el desarrollo de la operación Mercurio I, en la cual, valga la pena recordar, fueron capturados ciudadanos de distintas nacionalidades, entre ellos colombianos, peruanos y argentinos. En su argumentación, la autoridad judicial consideró la grave afectación a la seguridad y tranquilidad de los colombianos y en tal sentido, los conminó a cumplir una sentencia de 60 meses de prisión, así como a pagar una multa de 325 salarios mínimos mensuales vigentes al hallar los culpables de los delitos de concierto para delinquir, receptación y manipulación de equipos terminales móviles. En un primer pronunciamiento que estará acompañado en las próximas semanas de otras sentencias que se fijarán respecto a los demás inculpados. Finalmente, se encuentra un tercer escenario que involucra y subsume a los dos anteriores y que precisamente motiva este encuentro interinstitucional y que está orientado a la adecuada aplicación normativa que desde el año anterior el Gobierno Nacional ha promulgado en beneficio de los ciudadanos colombianos, tomando como punto de partida el Estatuto de Seguridad Ciudadana Ley 1453 del 24 de junio de 2011. Al igual que los decretos reglamentarios expedidos por el Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, y en el mismo sentido, diferentes resoluciones emanadas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, como máxima autoridad en la materia. No obstante, la sociedad en general continúa aclamando por una intervención estatal más efectiva frente a este fenómeno delictivo, tendiente a garantizar el patrimonio personal de los propietarios de los dispositivos móviles y evitar así que se sigan presentando hechos de violencia extrema que en muchos casos llevan a la muerte o a la afectación de la integridad personal de los sujetos pasivos de este tipo de acciones típicas. En este contexto, la Policía Nacional de Colombia estructuró 16 estrategias operativas en el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana Corazón Verde, con el propósito de contribuir al logro de las metas del Gobierno Nacional en el periodo 2011-2014, tanto en la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad como en la Política Nacional para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, orientando los esfuerzos hacia los delitos de mayor impacto social, entre los cuales hoy debo destacar la Estrategia Integral contra el Hurto de Celulares, la cual precisamente está enfocado a hacer frente oportunamente a esta problemática de seguridad ciudadana que demanda para su cumplimiento el concurso, compromiso y despliegue operativo de todas las unidades policiales aquí representadas. Para finalizar, debo reiterar que se hace necesario enfrentar de manera integral los hechos y fenómenos delictivos que generan mayor impacto en el ciudadano de a pie, limitando sus posibilidades y disminuyendo las potencialidades de crecimiento social, además de ser generadoras de temor y de percepciones negativas hacia la seguridad y los resultados de las instituciones, así como hacia el logro de la función natural de protección que le corresponde al Estado, metas y objetivos que logran con el trabajo interagencial que se realiza para erradicar este flagelo ciudadano. Es importante resaltar el aporte y acompañamiento que desde el Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones, así como la Comisión de Regulación de Comunicaciones viene prestando para el cumplimiento de esta estrategia que desde la orden nacional implica adecuada ejecución, alcance e impacto en lo local y regional. Y para finalizar, me uno a las palabras de bienvenida que los antecesores en el uso de la palabra manifestaron. Decirles que la Policía Nacional de Colombia está siempre y estará siempre dispuesta a trabajar en equipo con todos los países para combatir frontalmente el crimen transnacional. Muchas gracias y bienvenidos.